¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Reacciones. Y es un vídeo larguito, así que no me voy a enrollar mucho, pero de verdad, merece muchísimo la pena que lo veáis entero. Palabra de Simeone, las palabras de Coque, las palabras de Correa. Merece mucho, pero que mucho la pena que lo veáis hasta el final. Os recuerdo que os he subido el pospartido, os he subido la rueda de prensa también, por cierto, la he titulado Masterclass de Simeone, porque es una auténtica masterclass lo que ha dado Simeone. Y en este vídeo vais a escuchar también más o menos lo mismo, pero dicho de otra forma, para que nadie de los ofendiditos del Dazón, que están ya iniciando una campaña contra el Atlético de Madrid, se ofendan, ¿no? A pesar de que está Juanfran por ahí metido. Así que nada, daros like si queréis, lo que sí, suscribiros. Si alguien que esté viendo este vídeo no está suscrito, suscribiros, que estamos ya llegandito, llegandito a los 15.000. Y eso, en unas horas, nueve y media de la noche, tertulia, hablaremos de todo, hablaremos de fútbol, hablaremos de lo que ha pasado, las palabras de Simeone, polémica, el nombre es clave, ¿vale? Junto con Sergio y con algún invitado más que vendrá, ¿vale? Así que nada, vamos a ello, porque el primero en hablar ha sido Coque, en los micrófonos del Dazón, pero claro, también hoy ha salido a rueda de prensa después de Simeone, si lo vamos a escuchar juntos, porque ha hecho lo siguiente. Estamos ya con Coque, con el capitán, ¿escuchas bien Coque? Un poco más o menos, algo, algo, algo te escucho, algo te escucho. El capitán del Atleti, el segundo jugador con más derbis de la historia. ¿Cuánta intensidad, buenas noches, tiene Coque un derbi? Buenas noches, bueno, lo hemos podido comprobar hoy, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo, cuando se ha abierto el partido, una intensidad enorme. Al principio ha habido, sobre todo en el primer tiempo, mucho respeto entre los dos equipos, y bueno, luego se ha abierto más el partido, mucha intensidad, los dos queríamos ganar y bueno, al final hemos podido conseguir el empate casi al final nosotros. ¿Os satisface el punto que habéis conseguido hoy aquí? Bueno, nosotros siempre salimos a ganar todos los partidos y más un derbi, ¿no? Obviamente que creamos los tres puntos por nuestra gente, no hemos podido conseguir, pero yo creo que la imagen del segundo tiempo, faltando sobre todo 20 minutos que hemos llegado por el partido, presionando arriba, jugando, arriesgando mucho, pues a mí me ha gustado el equipo y yo creo que a la gente también, pero bueno, obviamente que creamos los tres puntos. Seguís sin perder en esta liga, al margen del resultado, Coque, te quiero preguntar por lo que ha sucedido en el partido. Tú te acercabas a hablar con la afición, no sé si nos puedes comentar lo que ha sucedido en esos momentos. Bueno, ha sido un momento de mucha tensión, obviamente que no va a pasar esto en un campo de fútbol, obviamente que somos profesionales y tenemos que también saber dónde estamos y ser inteligentes, pero bueno, por cuatro tampoco podemos perjudicar a toda nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, ojalá no vuelva a ocurrir y bueno, nosotros también como jugadores tenemos que ser más inteligentes. ¿Ha habido mucha tensión cuando os habéis marchado por el túnel a los vestuarios? Tensión, no, obviamente estábamos esperando a ver qué pasaba por si íbamos a jugar o no, pero bueno, hemos estado hablando los capitanes con los árbitros y bueno, el protocolo decía que si volvía a pasar otra vez el mismo incidente se paraba el partido y no ha vuelto a pasar, por suerte. Esperemos que las cosas se queden en el césped, ¿no? Coque ya está. Sí, obviamente, al final son partidos de mucha tensión, de mucha intensidad, vas a 200 dentro del campo y siempre lo digo, cuando pasan las cosas en el terreno de juego se quedan ahí y a seguir. Gracias y suerte. Sí, por aquí, capitán. Nacho Serrano, Telemadrid. Un débil que será recordado, sin duda, por el episodio del paro en el lanzamiento de objetos. El míster ahora mismo ha sido, hace nada minutos, muy contundente pidiendo también sanción, condenando el lanzamiento. Esa gente sobra en la grada, en el fútbol, en el metropolitano, pero también pidiendo sanción, en este caso para Courtois, por ese tipo de comportamientos que él entiende como una provocación. Bueno, buenas noches a todos. Un partido muy intenso. Ya sabemos cómo son este tipo de partidos, que vamos a 200.000 por hora. Obviamente que el hecho de lo que ha pasado hoy no justifica ningún gesto de ningún profesional. Obviamente que nosotros como profesionales, incluso yo el primero, tenemos que ser inteligentes dentro de un terreno de juego, que sabemos que toda la gente va a 200.000 y cuando más provocamos a nuestra gente o en otros estadios, pues obviamente que la gente se calienta. Que no justifica lo que ha pasado, porque mancha la imagen del club. Y como bien ha dicho el míster, esos cuatro, cinco o seis que lo han hecho, o diez o veinte, si lo tiene que sancionar el club, que lo hagan. Obviamente que nosotros como profesionales tenemos que ser inteligentes. Y si pasa ese tipo de situaciones, pues obviamente hay un árbitro para también amonestarnos o que pase cualquier sanción. Hola, capitán. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Me gustaría que me contaras qué conversación mantienes con la gente del fondo cuando te acercas. Está Josema también, va el Cholo. Si me puedes contar qué se habla ahí, qué pasa, qué explicaciones os dan o qué ocurre en esa conversación. Gracias. Bueno, ha sido un poco locura todo eso, porque al final nosotros lo que pedíamos era calma, porque queríamos jugar, obviamente, y que no pasara más. Pero, bueno, nuestra gente, obviamente, decía que se han sentido provocados y no justifica lo que ha pasado. Obviamente que no justifica, pero, bueno, se han sentido provocados y por eso han pasado, se han querido defender en ese sentido, pero que no lo justifica, que no puede pasar, que no hay que tirar cosas, que no puede pasar. Quede de ahí. Entonces, bueno, es una pena. Hay que hablar, yo creo, más del partido que de los hechos que han pasado. Ojalá que no vuelva a ocurrir. Y eso, la gente que lo ha hecho, pues no vuelva al estadio o que lo sancione en el club, ¿no? Porque al final los que quedan manchados somos nosotros como Atlético de Madrid y no puede volver a pasar. Pedro. Hola, Coque. Pedro Follan, en el Carrusel Deportivo de la Cadanse. Perdón que te pregunte otra más sobre este asunto. Tú eres capitán y símbolo de un club, ¿no? Y imagen perfecta de un club de fútbol. Y me gustaría saber tú, Atlético de Cuna, ¿hoy qué sientes? ¿Qué siento hoy? Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que si te hablo futbolísticamente me siento muy orgulloso del equipo porque al final, con todo lo que ha pasado, el equipo ha tirado para adelante, ha sabido reaccionar después de todo lo ocurrido. Y, bueno, obviamente luego como aficionado no me siento nada orgulloso en este sentido de todo lo ocurrido, ¿no? Bueno, antiguamente pasaban muchísimas más cosas de lo que pasan hoy en día en el fútbol y, bueno, no tienen que pasar estas cosas. La gente tiene que venir a animar, a disfrutar de un derbi, de una noche de fútbol espectacular, como muchísimos aficionados del Atlético de Madrid lo han hecho. Y, bueno, eso es lo que te puedo decir, ¿no? Obviamente que me voy a casa un poco fastidiado por todo lo que ha pasado, pero, bueno, si te hablo profesionalmente como futbolista en el terreno de juego me siento orgulloso de mi equipo. Coque, José María Bonilla para Onda Madrid. Tal vez con todo lo que ha pasado, lo que ha pasado al final del encuentro, el ir al fondo a aplaudir, ¿eso no le ha sobrado al equipo? Hemos hecho lo que hacemos todos los días después de un partido. Saludar a toda nuestra gente. Hemos dado una vuelta entera y siempre lo hemos hecho. Más allá de que saludamos a un fondo a otros, damos una vuelta entera a todo el estadio. Sí, Coque, ha vivido una situación muy atípica, nada común. No creo que muchas veces se suspenda un partido 15 minutos y haya que salir a afrontarlo con un 0-1 en contra. No sé qué habéis hablado en esos momentos en el vestuario y si creéis que el empate es justo, os dais por bueno. Bueno, más allá de que sea justo, cuando estábamos dentro del vestuario, que teníamos 20 minutos o 25 creo que eran, si no me equivoco, o 20, que teníamos que salir a por ellos y salir a por el empate. Quitarnos ese, cuando estás en el boxeo que te dejan medio noqueado a partir del gol, que estaba el equipo un poco perdido, que nos quitáramos, que nos despertáramos y que fuéramos a por ellos, que no teníamos nada que perder, que fuéramos un equipo valiente, agresivo, que fuéramos intensos, que atacara, que presionara. Y yo creo que ha sido todo lo que hemos hecho. Hemos salido a por ellos literalmente y el trabajo al final en esos últimos 20 minutos nos ha dado premio con el empate. Obviamente que queríamos ganar, que todo el mundo cuando salimos al partido queríamos ganar, porque de hecho en el segundo tiempo el equipo ha entrado bien hasta que nos han hecho el gol. Y bueno, al final el fútbol ha sido un empate que más allá sea justo o no, el equipo se lee por los tres puntos y bueno, ha quedado mucha liga todavía. Hola, ¿qué tal Coque? Buenas noches, Luis Núñez del Periódico El Pundo. Te quería preguntar, ¿crees que el club debe echar al frente atlético del Metropolitano? Después de lo de hoy, lo de Nico Williams, por ejemplo. Al frente atlético. El club tendrá que hacer lo que deba de hacer con sus aficionados. Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol. Después ha salido Simeone en una larga entrevista por pospartido, perdón, en los micrófonos de la zona y escucharle bien, ha dicho esto. Diego, ¿se puede poner aquí? Por temas de pantalla, planos. Se quiere poner a mi lado. Bueno, pero sigue a tu lado. Eso siempre. Sigue a tu lado. Bueno, Diego, lo primero de todo, enhorabuena por el punto conseguido en esos instantes finales, pero permítame que voy a empezar por otro asunto porque estábamos hablando de él, entiendo que lo entienda, porque es una imagen, desde mi punto de vista, bochornosa, la que hoy se ha vivido y usted como voz autorizada del Atlético de Madrid me gustaría conocer su opinión. Bueno, tenemos que ayudar todos. Evidentemente, la gente que ha tirado esos mecheros, como ha pasado también en el Bernabéu, cuando Courtois era jugador nuestro, por eso ustedes se acuerdan, que era jugador del Atlético y recibió un mechero en su cabeza, no está bien. Pero tampoco ayudamos posiblemente nosotros, los protagonistas, cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja. Claro, la gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera, que no está bien, pero evidentemente nosotros también tenemos que, desde el lugar de protagonistas que tenemos, buscar tener calma, entender las situaciones, que uno puede festejar el gol, festejándolo, pero no festejándolo, mirando la tribuna, cargándola, haciéndole gestos así, porque la gente después se enoja. Pero, Míster, no se justifica. No, no, claro, no se justifica, pero tampoco se justifica lo inicial, porque si no estamos siempre en víctima. Vale. Le hemos visto que usted se acercaba, lo hacía el capitán Coque, lo hacían Jiménez, bueno, veíamos también, le pedía calma, tranquilidad, ¿cómo ha sido? Lo que dijimos, me pareció correcto lo que hizo el árbitro con Carlos, dijimos lo mismo, que el partido si se tiene que suspender, que se suspenda, no está bien, no está bien, pero nosotros somos los que protagonizamos esa situación. La gente no se enoja sola, la gente se enoja por algo, y nosotros ayudamos a que la gente se enoja. Muchas veces tenemos que calmarnos, no justifico lo que hicieron, pero entiendo que nosotros también podemos ayudar más y no lo hacemos. ¿Usted no cree que hay, evidentemente esto no se puede generalizar, porque estábamos aquí, la gente del Atlético de Madrid, de hecho, pitaba esa acción, todo el cívita ese metropolitano, pero ¿no cree que hay cierta, no sé si sector, contada la gente, porque decía Coque son cuatro, que no deberían estar en un estadio de fútbol? Totalmente, hay que tratar de individualizarlos y aquellos que hayan sido, que no vengan más, porque nosotros no necesitamos ese tipo de gente, nosotros necesitamos la gente que alienta, la gente que está, la gente que sostiene al equipo, porque son muy importantes para nosotros. Hablamos de fútbol si queréis. Sí, 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 enhorabuena por el punto, porque creo que además ese posparón, después de la vuelta, creo que el equipo se ha reiniciado muy bien, con la entrada de Samulino, con la entrada de Correa, también con Rorro en la derecha. Cuéntenos un poco ese plan de partida inicial con Rodrigo de Pol en la banda y en el centro, que nos ha cambiado un poco el paso y luego cómo ha ido introduciendo cambios durante la segunda parte para que su equipo fuera más constante. Queríamos tener piernas en el medio con Marco y con Gallagher, queríamos darle juego más ofensivo con Rodrigo y liberando a Molinas para poder atacar como un extremo, como un banda abierto. Y del otro lado dejar a Julián, que ya lo había hecho varias veces en el City de esa manera, jugando como cuarto defendiendo y como extremo, como atacando, con Griezmann ahí en esa zona un poco libre. Creo que no pudimos conectarnos desde la defensa asociativamente para poder progresar en el juego y eso nos creó dificultades. El primer tiempo fue de plano, ellos tuvieron más juego, no creo que tuvieron situaciones de gol, pero sí manejaron el partido. El segundo tiempo fue todo lo contrario, nosotros mejoramos en el juego, estuvimos mejor la pelota, Coque nos dio más juego sin ninguna duda en el medio. Vino el gol, vino el parón, que entre paréntesis nos vino mejor, porque ellos en ese momento nos habían golpeado en un momento en que estábamos bien. Hablamos, explicamos un par de situaciones, hubo un cambio importante en los últimos 20 minutos y creo que llegamos al empate justamente. Juanfran. Bueno, yo creo que el empate al final ha sido justo, ha habido grandes ocasiones por parte de los dos equipos, ya ha estado muy disputado, yo tengo una debilidad, ya lo hemos hablado muchas veces, Angelito. Es ese jugador que da un ejemplo a todo el equipo en todo momento, juego un minuto, juegue 70, juegue 60, juegue los minutos que sean, pero hay que nombrarle y hay que hablar de él por tantos años que lleva en Atlético de Madrid, tanto rendimiento que ha dado Atlético de Madrid y que es un ejemplo para mí de jugador que el entrenador siempre quiere tener porque no le importa tanto la cantidad de los minutos, sino la calidad y él siempre te da una calidad de minutos. Bueno, creo que Angel, dentro de los 10, si no me equivoco, más futbolistas que más partidos tienen en el Atlético de Madrid, creo en no equivocarme, y lo demuestra una vez más. La verdad, él se enoja porque quiere jugar, evidentemente el entrenador tiene que tomar decisiones y a veces elige otros futbolistas. La mejor manera de pulsear la elección del entrenador es jugando bien, y él lo hace. No sirve, no sirve mucho cuando entra, porque es un revulsivo, porque tiene un paso diferente, porque le imprime al equipo otra cosa. Está claro que él ese papel solo no lo quiere, y es normal, pero bueno, nosotros tenemos que, dentro del equilibrio que tenemos que buscar, hacer llegar al partido a cada uno de ellos de la mejor manera, en el mejor tiempo que creemos. Mister, buenas noches. Te hablo de otro de los hombres del partido, Antoine Griezmann, 500 partidos en Liga, solamente superado por Leo Messi como jugador extranjero con más partidos, con 520, seguramente Antoine, si se lo permiten las lesiones, este año ya directamente lo pasa. ¿No tienes la sensación de que se ha convertido en un futbolista que antes partía de las posiciones de ataque para ser un poco el faro del equipo, el pegamento que une todo, y el que te lanza los ataques juegue con quien juegue, la importancia que ha adquirido? Absolutamente, no de ahora, desde la época nuestra que ya Juan estaba, siempre ha tenido algo diferente. Antes se acercaba más a la última línea final, para esos sprints más cortos, en el final de jugada es un jugador más completo, necesitamos que esté más cerca del área, porque cuando él está cerca del área siempre pasan cosas diferentes. Gracias, Diego. Chao, muchas gracias. Y por último, Correa, que también ha atendido a los micrófonos de Dazón y a los medios de comunicación del Atlético de Madrid. Al goleador, al jugador que le ha dado ese punto importantísimo al Atlético de Madrid, Ángel Correa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Ángel, es que siempre que sales parece que el guión está escrito. A ti no te gusta estar en el banquillo, pero claro, yo me imagino que Simeone dice, pues es que cuando salga va a marcar Ángel Correa. Bueno, no sé, no sé si pensará eso, pero bueno, una vez más hoy pasó eso, ocurrió y bueno, contento porque no perdimos este partido ante un gran rival, pero queríamos regalarle una victoria a nuestra gente por cómo nos recibieron antes del partido, por cómo nos apoyaron durante los 90 minutos o más que se jugaron y bueno, a seguir de esta manera, que creo que el equipo está en un gran momento. Juanfran, buenas noches. Su debilidad. Ángelito, hermano. Bueno, hermano. Nada, muy feliz por ti y se lo he dicho al Cholo, que cada vez que estás en el equipo demuestras el gran jugador que eres, todo lo que das al Atlético de Madrid, ya sea un minuto, sean 60, sean los 90 y bueno, ahí estás, sigues, vas a seguir ahí en la pelea, ¿no? Que hay que, para poder jugar lo máximo posible ahí en tu Atlético de Madrid, ¿no? Sí, sí. Sin duda, el otro día tuve ahí una pequeña charla con él donde se lo explicaba que a veces se me hace difícil a mí estar fuerte de cabeza porque uno lleva mucho tiempo y siempre quiere jugar, quiere estar y siempre parece como que me cuesta un poco más, pero nada. Yo soy consciente del lugar donde estoy, que nadie me regaló nada y por eso no bajo los brazos y también por el apoyo de mis compañeros que creen en mí y sé que si entro 10 minutos, 5, lo puedo ayudar y trato de hacerlo. A veces salen, a veces no, pero bueno. Hoy me voy contento porque lo pude ayudar con un gol ahí en la última jugada y no perder este partido porque si no hubiera sido muy triste para nosotros. ¿Qué tal Ángel? Una buena por el gol, otra vez igual que en San Mames, ¿no? Salvador del equipo al final. Disculpa, pero tengo que preguntarte por la parte más incómoda del partido, ¿no? Ese parón, esa suspensión por ese lanzamiento de objetos sobre la portería del Real Madrid. Cuéntanos un poco cómo lo has vivido, ¿no? Y qué sensación te deja, ¿no? Esa, pues digamos, esa situación tan desagradable. Sí, la verdad que sí, una situación muy fea que esperemos no vuelva a ocurrir. Tanto toda la gente que hizo el esfuerzo por venir a ver un espectáculo, a ver un gran partido con grandísimos futbolistas y también a la gente que la siguió de todas partes por la tele. No está bueno que pasen estas cosas. El árbitro decidió que se tenía que parar un momento. Los jugadores entran al vestuario, se enfrían. Después, bueno, otra vez volver a arrancar. No sé, todo se volvió un poco loco ahí el partido, pero nada, solamente que no vuelva a ocurrir. Buenas noches, Ángel. Enhorabuena por el gol. Antes de nada decirte que si te cuesta estar fuerte de cabeza, no lo notamos nada. O sea, porque creo que eres el ejemplo que siempre pensamos como el futbolista, súper importante, aunque partas desde el banquillo. O sea, que enhorabuena también porque con el rol que tienes estoy seguro de que toda la plantilla te siente muy importante. Y te iba a decir, en un partido tan cerrado como este, comentamos que ha costado tanto ver las ocasiones. Con un Madrid que no ha desplegado todo su potencial ofensivo. ¿No sientes que vosotros sí que habéis puesto a todas esas piezas en el campo y que todavía no acabáis de generar esas ocasiones? Veíamos cuando faltaban 15 minutos antes de que termine el partido y solamente llevabais dos tiros a puerta. Luego al final sí que se ha acelerado todo un poco más. ¿Pero no crees que todavía queda que crezca ese ataque y que todos os juntéis mejor y generéis un poquito más? Sí, sin duda. Creo que lo hablábamos ahí los chicos en el vestuario, que tenemos que creer más en nosotros, tratar de intentar jugar más, de no terminar rápido la jugada porque muchas veces aceleramos, queremos llegar al área rival y terminar y ahí nos apresuramos y nos equivocamos. Creo que tenemos que tener esa tranquilidad ahí en los últimos metros de la cancha que tenemos muchísimos jugadores de calidad para poder hacerlo y nada, seguir intentando que el equipo está muy bien. Gracias Ángel, enhorabuena por el gol. Chao, gracias, hasta luego. Un partido muy complicado, que bueno, que con el gol de ellos se nos complicó bastante. Por suerte al final pude tener esa jugada y pudo terminar en gol y por lo menos quedó en empate. Estaba ahí rezando, pidiéndole a mi mamá que me ayude, que termine la jugada en gol y por suerte fue así y bueno, por eso se lo dediqué a ellos. El árbitro ha decidido parar el partido, es algo que no nos gusta. Nosotros de adentro siempre queremos que sea un espectáculo para todo, que se disfrute, no solo toda la gente que vino acá al estadio, sino la que lo sigue por televisión y bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir. Y ya, pues poco más me queda que decir, gente. En una solita nos vemos. No voy a comentar mucho más allá, ya sabéis mi opinión y la opinión de Coque, de Simeone y de Correa sobre todo esto, ¿no? Pero bueno, sé que el club ha hecho un comunicado, ¿vale? Lo voy a meter aquí en este vídeo. Sé que el club ha hecho un comunicado. Esto, el Atlético de Madrid dice, quiere mostrar su rechazo por el lanzamiento de objetos que se ha producido por parte de la grada en el fondo sur en el minuto 68 del encuentro en Terreno de Madrid. Del mismo momento en el que se produjeron esos lanzamientos, el Departamento de Seguridad del club está trabajando junto a la policía para la localización de los implicados, uno de los cuales ya ha sido identificado. El club abrigará el régimen interno previsto para los casos muy graves a las personas que hayan estado implicadas en este incidente. Estas actitudes no tienen cabida en el fútbol y mancha la imagen de un estadio que ha vivido un ambiente espectacular con más de 70.000 espectadores en sus gradas y que ha mostrado un comportamiento ejemplar en su inmensa mayoría. Así que esto ha sido el tema del club, lo van a investigar, me parece bien. Bueno, agarradlo macho porque se vienen unos días, la verdad, hasta el miércoles bastante duros para los para los atléticos. Vuelvo a insistir, no entréis en ningún tipo de provocación, ningún insulto, todo con respeto, por favor. Y bueno, ellos se retratarán solitos los que vengan aquí a faltar el respeto, ¿de acuerdo? Así que nada, gente, nos vemos en unas horas en la tertulia que de verdad tengo muchas ganas y sobre todo de ver las cosas, creo, con un poquito de perspectiva e intentar entender, aparte del fútbol, aparte de tal, porque no vamos a centrar mucho en el fútbol, intentar entender un poco lo que está pasando y cómo están manipulando absolutamente todo por parte de la prensa. Así que, gente, nos vemos. Chao. Gracias por todo.